¡Gracias! Tenemos también de la Asociación San Luchido, la señora Ana, nos acompaña. De la Asociación San Tonoprese, Domingo Calapati, señora. El pasado 18 de mayo se realizó un hermoso almuerzo en la Asociación Italiana San Floro, en Aedo. Realmente maravilloso. Era el Día de la Escarapela y se entonaron los signos nacionales y argentinas. Realmente muy lindo, muy agradable. Una velada preciosa, un ambiente de amigos, de paisanos. Realmente muy lindo. Lo felicitamos a los organizadores, a Luciano, por supuesto, y a la señora, que nos han recibido también. Agradecemos la atención. Estaba Carlitos Peralta, de un periódico importantísimo, en Morón. Estaba el secretario o el encargado de la delegación municipal de Morón, disculpando a Lucas G, que no pudo estar. También estuvo, como decirle, alguien que se encargó de disculpar también al cónsul, que no pudo estar. En esta reunión tan linda, tan preparada, con tanto amor. Pero bueno, todos tienen sus historias y ya pronto estaremos todos juntos seguramente. Rotundo fue el que se encargó de este mensaje que le hizo llegar el cónsul. Pero bueno, estas son las cosas que pasan. La alegría fue total. Hoy comienza la semana de mayo. Usted va a estar de acuerdo conmigo. El dúo que canta, que tan maravillosamente lo hace, esta pareja estilizada, hermosa, con un buen gusto. Muy lindo. Realmente felicitamos a Emilio y a su esposa por esta entrega profesional que hacen cada vez que nos encontramos con ellos. Disfrutamos de lo que hacen. Así que bueno, con esto lo estoy contando, que San Floro es una maravilla. Esto fue en AEDO el pasado 18. En la semana de mayo estudiamos día por día los sucesivos previos a la formación del primer gobierno patroco. Nuestra independencia de España se forjó con desona inteligencia y se templó en grandes luchas armadas. Muchas de ellas en condiciones adversas respecto al enemigo. De manera similar, se logró la unificación de Italia a finales del siglo XIX. Siendo Garibaldi la figura preponderante de esa epopeya. Y trazando paralelos, en nuestra primera junta de gobierno, hemos tenido un descendiente italiano, hijo de un veneciano, el vocal Juan José Castelli. Si buscamos un poco más atrás en el tiempo, el descrudidor de América en 1492 era Genovese. Dando así inicio a los que luego fueron corrientes migratorias de Europa hacia América. Hoy, luego de sangre y sudor de sacrificio, Italia y Argentina se encuentran consolidadas como repúblicas. Y con muchas similitudes en la forma de pensar y hacer de su pueblo. Por esta razón, hoy San Floro propone que celebremos la Semana de Mayo como la Semana de la Confraternidad Ítalo-Argentina. Tendemos a entender la confraternidad como una palabra, sentimiento o un acto simbólico. Pero la verdadera y noble confraternidad la han sentido en carne propia a nuestros abuelos y padres. Al arribar a una tierra lejana, sin conocer siquiera el lugar y la lengua de esta tierra. Toda una aventura. Sin internet, sin televisión, ni siquiera radio. La realidad es que ellos han hecho el mundo. Esta tierra los albergó sin recelos. Y ellos dieron los mejores frutos y valores que puede tener el hombre. Trabajo, dignidad e hijos para volver a una nueva nación. Aún hoy sigue vigente el preámbulo de nuestra constitución. Constituir la Unión Nacional, etcétera, etcétera, para todos los hombres del mundo y aquí en la vista del sur argentino. Recordamos que están... ¡Gracias! 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 Eso fue para salir yo. Quiero brindar Para mi gente sencilla Morerá Brindando por la família Sí, porque la familia no se tiene que perder. Así que damos este фильм desde la última familia que tenemos todos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos. Solo es gente extrovertida, es cual que brinca el mar y si estés, es, pero nunca feliz se quiera, si las manos se ofrecen. ¡Arriba, brinca las cosas de nuevo! De orinar, a mi gente es sencilla, por el amor, brinca las cosas de nuevo. La familia, ya va a comenzar el baile, quiten todo ya la pista, que otra vez dirá la tía, en mi familia son artistas. Desde yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo es, el que sigue son las tres, y la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía. La tía, 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 la tía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!